Cuantos que eran cristianos y cuantos que eran predicadores y pastores y líderes importantes lo perdieron todo ¿Sabe por qué? Porque perdieron el aceite, no valoraron que lo más importante era que la presencia de Dios esté en ellos Yo he visto creyentes, he visto líderes, he visto pastores que en el pasado se les veía lleno de la presencia de Dios Se le veía lleno hermano del amor de Dios, se le veía lleno del fuego de Dios, se le oía hablar en lengua, se le veía quebrantado la presencia de Dios Se le veía que adoraba, que alababa, que gemía, que se arrodillaba, que buscaba al Señor Pero ahora usted ve que a veces siguen como miembros de la iglesia o siguen en su cargo de diácono o en su cargo de pastor Pero todo ese aceite se fue, toda esa unción se fue, toda esa inspiración se fue, solo ha quedado la cáscara La cáscara del cargo, la cáscara de su fama, de su renombre Pero por dentro no hay nada, Dios se fue, el Espíritu Santo se apartó Y se nota que no hay aceite, se nota que no hay presencia de Dios Y los hijos de Dios no son ciegos, el pueblo de Dios se da cuenta que no hay aceite No hay presencia del Espíritu Santo, donde están los dones del Espíritu Santo Donde está la gracia de Dios, donde está la gloria de Dios, donde está el fluir del Espíritu de Dios